Música Estamos en la comunidad de Guiza con los sectores, los cajuiles, los jengibres, los guandules y la callecita de la UNAS. Música Nosotros estamos muy preocupados porque en estos sectores las calles están muy fuego orienta y cuando llueve no se puede transitar por la misma. Este es un sector que tiene demasiado desarrollo de construcciones y necesita sus contenes y que sus calles sean asfaltadas. Los funcionarios que ya tienen tres años no han venido por aquí y esta comunidad va a coger la calle con tal de que sus reivindicaciones sean complacidas. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Hemos depositado una serie de documentos en la gobernación y no se nos ha hecho caso. Por eso estamos tomando la calle a partir de hoy. Tenemos una programación de piquete, tenemos paralización del tránsito momentáneo, mechones y otra serie de actividades que vendrán próximamente. El Movimiento Social y Popular ha convocado para los días 7 y 8 del mes en curso una jornada huelgaria. ¿Se unen ustedes también? Sí, nos unimos a esa jornada huelgaria porque de una u otra forma tenemos que resolver estos problemas de todos estos sectores. ¿El llamado entonces a las autoridades? A las autoridades que se acerquen por aquí para que comiencen los trabajos de toda esta zona, aunque lo necesitamos. Tienen tres años en esa nueva administración y no ha podido venir por aquí. ¿Qué le han dicho ellos? ¿Usted se ha reunido con las autoridades? Solamente le hemos llevado una serie de documentos y no han prometido que vienen a trabajar, pero no han llegado por aquí. ¿Se suman ustedes al movimiento? Sí, la comunidad se suma al movimiento. ¿Cuáles son las comunidades, Eugenio, que están aquí? Las comunidades son los jengibres, los cajuiles, los guandules y la calle de la policlínica. Bueno, ¿el nombre suyo es? Eugenio de León, presidente de la Junta de Vecinos de Huiz.